Hugo Alberto Fernández anunció que desiste de su intención de ir por la reelección. Sí, bueno, hoy tomó la decisión de comunicar que se va a dedicar exclusivamente a llevarlos delante, o sea que ya lo viene haciendo, pero como único objetivo llevar adelante su último año de mandato, tratando de buscar las soluciones de los distintos problemas que claramente sabemos que tiene el país. Siempre con la visión que siempre nosotros tenemos de todas aquellas situaciones que viene resolviendo, que tienen que ver con la obra pública, la vivienda, la ayuda social, el crecimiento de la producción, el crecimiento del trabajo registrado, pero evidentemente hay una situación hoy que tiene que ver con la distribución del ingreso, que hace que tenga toda la tensión y evidentemente también una tensión interna que creo que ha tomado una decisión para tratar de que esa tensión se pueda direccionar en que podamos trabajar todos en unidad para poder resolver la situación coyuntural que tenemos en la elección de este año, digamos, y podamos estar cuatro años más llevando los destinos del país, tratando de resolver los temas que todavía nos falta resolver en estos cuatro años próximos, digamos. Y en esa dirección claramente llevó adelante una de las premisas que tiene el peronismo, que para un peronista primero está la patria, después el movimiento y por último los hombres. Evidentemente que con esta decisión privilegia lo que tiene que privilegiar, que es el tema de tratar de resolver los problemas que tiene el país. ¿Qué opinión te merece esta decisión? Obviamente que es una decisión que me parece que es acertada y que evidentemente si él la toma es porque la ha reflexionado, digamos, nunca es fácil aquella persona que teniendo todas las condiciones para poder reelegirse y entendiendo que hay un montón de cosas que resolvió y bien, digo, para decir un ejemplo, hace pocos días se entregó la casa número 100.000, digamos, ¿no? Entonces vos decís, bueno, che, ¿por qué desiste? Bueno, porque entiende que la coyuntura necesita que él se dedique fuertemente a resolver estos problemas y también necesita dar una señal para dentro del justicialismo, sobre todo para un sector que pedía que él definiera si iba o no iba. Bueno, creo que eso se resolvió, creo que ahora todas las tensiones hay que revertirla en una decisión fuerte de poder trabajar en unidad y como él siempre lo viene sosteniendo y nosotros también creemos a través de una elección y la utilización de las PASO. Por ejemplo, si no se hacen las PASO porque hay algún candidato o candidata que puede tener el consenso de todos los sectores, bueno, se hará por consenso. Hoy no se da esa situación, lo más probable es que tengamos que ir a una PASO. Una PASO es mucho más fácil si el intendente no va en ella, perdón, el presidente no va en ella, digamos, ¿no? Es claramente mucho más competitiva, digamos, si en una PASO aquel que detenta las herramientas del Estado no va, digamos, ¿no? Bueno, sobre todo en el peronismo. Hoy, al no ir al presidente, hay un cierto nivel de igualdad. Él decidió, a partir también de eso, trabajar fuertemente para que pueda, también presidente del Partido Justicialista, buscar los mejores mecanismos para poder resolverlo en forma virtuosa. Bueno, me parece que todo eso resalta su figura como una persona de la democracia. El Partido Justicialista se tiene que reformular. No, bueno, yo creo que en ese sentido dio su visión, digamos, como cualquier hombre de la política, que puede no ser compartido por todos, digamos, ¿no? Pero bueno, creo que lo que está reafirmando es la necesidad que haya una PASO dentro del frente de todo, que los candidatos se elijan a través del voto de los ciudadanos y ciudadanas y de la militancia de sus cuadros, digamos, ¿no? Bueno, que no cree que se pueda resolver de una manera en la cual alguien con un dedo puede decir quién es el candidato, digamos, ¿no? Habiéndose bajado Fernández, ¿Agustín Rossi puede llegar a ser candidato? Agustín lo que dijo fue que él iba a acompañar al presidente Alberto Fernández en su decisión. Si él decidía ser candidato, evidentemente como jefe de gabinete lo iba a hacer. En caso que no fuera candidato a presidente, él iba a evaluar la posibilidad de poder presentarse él, digo, bueno, creo que estará en ese momento de evaluación y se verá que es lo que más conviene para el conjunto del judicialismo. En esa evaluación él también dijo qué es lo que le importa y qué es lo que le sirve al conjunto, no a él. Hugo, ¿el cristinismo le quitó el apoyo al presidente? No, yo no creo que sea así. Yo creo que dentro del frente de todo hay distintas miradas, digo, bueno, y una es la que representa Cristina Fernández de Kirchner, que es el actor más importante del frente de todo, digamos, ¿no? Bueno, y en ese caso, pero también que es la vicepresidenta y que evidentemente tiene muchos integrantes de su gobierno que son partícipes de ese espacio, digamos. Nosotros nos seguimos considerando kirchneristas, esto quiero aclararlo, digamos, ¿no? ¿Entienden que habría que hacer otras cosas? Bueno, que él no la estaba haciendo, pero me parece que nada que no significara una ruptura, me parece que bueno, en general hay un sector dentro del peronismo y dentro del frente de todo que cree que lo mejor era que el presidente no fuera por la reelección y que surgiera de los distintos actores, incluida la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que pueda representar al frente de todo para las elecciones de este año. Hugo, en varias ocasiones Cristina cuestionó decisiones del gobierno como si esa no fuera parte, o sea, como si no se sintiera parte. Decir también la lectura de que había cierto quiebre entre Cristina y Alberto. No, yo no creo que esa fuera el tema, yo creo que ella es uno de los actores principales del gobierno y de la constitución del frente de todo y de la decisión de que Alberto Fernández pueda ser presidente, entonces, ¿cómo no va a poder opinar y no decir lo que le parece? Me parece excelente, digamos, en ese sentido y me parece que también muchos acompañamos esa mirada. Muchos, digamos, yo no estoy en el marco decisorio, digamos, ¿no? Pero a mí me gustaría una suma fija para los trabajadores que menos ganan, ¿estamos de acuerdo de eso? Me gustaría tener alguna situación un poco más firme con los formadores de precios. Sí, está perfecto eso y lo acompañamos y se acompaña en muchos lugares. Después, ¿qué hacerlo, digamos, no? Esa es la otra dificultad que tenemos. Por eso creo que también es la situación que hay dentro del gobierno o dentro de lo que representa Alberto como posible candidato reelecto que evidentemente no lo estaba realizando y que eso generaba una mirada de muchos sectores del Frente de Todos que no alcanzaban a entender o no se sentía representado por esas decisiones, digamos, ¿no? Vamos, Vicentín, un montón de cuestiones que creo que estamos. Pero también hay muchas más, digo, en su gobierno nunca se presentó tantas obras públicas en los sectores y en los barrios populares como en este gobierno, digamos, ¿no? ¿Cómo se va a pasar ahora con esta decisión de Fernández con los candidatos que iban a ir en distintos lugares del país y que ahora, al bajarse, ¿cómo siguen sus campañas? Hoy hay una reunión del Consejo Nacional del Partido Justicialista donde se van a discutir estas cuestiones y se va a llamar a que haya un Congreso Nacional del Partido Justicialista para decidir un montón de cosas que tienen que ver con las PASO y cómo se van a llevar adelante. Y después, evidentemente, cada actor del Frente de Todos entenderá si está en condiciones de ser candidato o no y también va a estar de alguna mente reflejado las decisiones que se tomen para adentro, digamos, ¿no? Digo, por ejemplo, ya tenemos varios candidatos, vos me siempre preguntabas a Agustín, yo te digo de Daniel Scioli, te digo de Juan Grabois. Bueno, después estamos esperando la decisión de Cristina. Bueno, no sé qué pasará con Sergio Massa. O sea, digo, hay un abanico y que depende de quiénes sean los candidatos, va a haber otros candidatos, digamos, ¿no? Si Sergio Massa es candidato, seguramente ya lo dijo Juan Grabois, va a ser candidato. Y Juan representa un espacio de visión de lo que es el Frente de Todos, digamos, ¿no? Y eso va a generar que haya un APASO entre Massa y Grabois. Digo un ejemplo, ¿no? Lo mismo pasa con Daniel Scioli, que evidentemente va a ver potenciada su intencionalidad de presentarse porque una de las condiciones que él tenía como traba para eso, era la decisión del Presidente. Bueno, hoy la decisión del Presidente es no participar. Guillermo Moreno, uno de los hombres fuertes de Néstor, va por su cuenta, va por su lado y dice que la única solución para el país es volver al peronismo, ¿no? Volver a la doctrina justicialista original y que el kirchnerismo, según su visión, no es peronista. Bueno, yo a Moreno lo conozco desde el año 2003, cuando fui a reunirme, que él estaba en comunicaciones por unos temas que me mandó cierto compañero que era referente del kirchnerismo Santa Fe a reunirme y él decía que era kirchnerista, me gustaba la foto del padre Mujica, hablábamos de vivienda popular, un montón de cosas, fue funcionario, me parece que no... Si él cree que es eso, bueno, que vuelva al Partido Justicialista y que se presente en un apaso dentro del Partido Justicialista, digo, esa es la opción más clara que tiene para defender el peronismo. Me parece que lo otro tiene que ver con alguna situación personal de él que debe tener con el resto de los que integran a otro nivel de gerencial, no estoy diciendo de mí, digamos, el frente de todos, me parece que eso pasa por ese lado, digo, me parece que la solución no es ir por afuera, sino que ir dentro del frente de todos en un apaso y presentar cuáles son sus opciones y no escudarse en un compañero, digamos, en el cual todos nos referenciamos, pero que no puede dar su opinión, digamos, ¿no? Yo creo que el kirchnerismo está atado claramente a las decisiones de Cristina y de Máximo, digamos, son partes fundacionales de eso y son su parte más cercana, digamos, o sea, pensar que hay un kirchnerismo fuera de Cristina, de Máximo y todas esas cosas, me parece que no es así. Sí, digo, uno después puede discutir eso sin dejar de serlo, pero no plantear, no, si tuviera Néstor, si tuviera Juan, si tuviera Pedro, no, no es así. Digamos, hoy el kirchnerismo tiene su referencia, que es Cristina, que es Máximo, que son un montón de compañeros y hay otros compañeros que nos seguimos identificados, que a lo mejor no somos tan orgánicos de todo eso, pero seguimos defendiendo porque fuimos integrantes originales, porque lo defendimos siempre y porque lo vamos a seguir defendiendo, digamos, porque estuvimos en abril de 16 en Comodropi, porque seguimos acompañando, porque siempre del primer momento Agustín Rossi que asumió, habló de proscripción y todos sostenemos eso, digamos, porque también tomamos clara posición cuando tuvo el atentado. Bueno, nos movilizamos, organizamos movilizaciones y acompañamos, pero bueno, no es lo mismo que eso, digamos, entonces, vuelvo a repetir, si él quiere volver al peronismo, tiene la puerta abierta ahora de poder presentarse dentro de unas PASO, dentro del Frente de Todo. ¿En lo local Hugo Burgués va a ser candidato? No. No en términos de concejal, va a depender de una construcción más provincial que tenga que ver con algunas decisiones que tal vez tenga que tomar, pero a nivel concejal no voy a ser concejal. Gracias.